Un sold out aquí en Orlando, cerrando tu gira. Olga, ¿cómo te sientes? Yo feliz de verte, yo nunca pensé que te iba a ver aquí. ¿Cómo terminas esta gira? Agradecida. Yo pienso que esta gira se tiene que llamar agradecida. Porque por la confianza de la gente después de tantos años de carrera, ese amor que siempre le siguen teniendo a uno es tan bonito, chica. Hiciste dos horas de soundcheck. Tú te quedaste ahí dando detalle de todo. ¿Así eres siempre? Siempre. Siempre. Es que hay que hacerlo así. Después de tantos años, yo creo que una de las cosas más importantes de la carrera de uno es la disciplina. Pero yo creo que si tú no eres disciplinado y no le tienes respeto al público, yo creo que esto es cuestión de también tenerle respeto a quien tiene el sacrificio de pagar tu boleto. Prepárate, mamita. Claro, yo vengo preparada. ¿Traíte los tenis? Mira, pero vengo cómoda, vengo cómoda. Está cómoda, está aprobada. Bueno, ¿cuántas veces te cambias? No, me cambio esta y dos veces más. Lo que pasa es que son tres horas completas de show y entonces ustedes saben que cuando estamos en un venue te apagan todo y te botan de aquí. Entonces tenemos que avanzar todo lo posible para que el show esté como tiene que estar. Pues vámonos. ¿Vamos? ¿Fuímonos? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, mi soldado. Gracias, 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 gracias al público. Señoras y señores, Lady San Junto, Mambú y San Miguel, muchísimas gracias a todos ustedes por estar convirtiendo con nosotros. Miren, miren, el soldado. Y ya lista y con la energía que la caracteriza, Olga Tañón salió a conquistar y poner a bailar a más de 7000 personas en Orlando. Miren, 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 miren.